Desde la Angelina yo vengo, sur centro me la navego Sigo marcando el terreno, ya que andamos en el ruedo Desde la Angelina yo vengo, sur centro me la navego Sigo marcando el terreno, ya que andamos en el ruedo Acompañada hasta mi escuadra, por si las cosas salen raras Hay que tener trucha plebada, cuando andamos en las tranzas Cuatro veinte me la llevo, indica para el cerebro Yo a Cristina te la vendo, y los billetes van creciendo Puro bundes, asociados Líneas blancas no me faltan, un bucanapa a la garganta A mi ningún cabrón me espanta, y las mujeres conquistarlas No todo es cotorreo, hay que saber hacer dinero En lo legal o en lo chueco, el propósito es tenerlo Envidiosos traicioneros, quisieran verme en el suelo Ni por las leyes me detengo Y aquí andamos en el ruedo Y aquí seguimos en el ruedo Y aquí seguimos en el ruedo Y aquí seguimos en el ruedo